Llega de la policía, de la situación Va, se viste a la corja, nunca hay amor Si se trata de la muerte, a la soñar la luz No hagan las coñetas, no hagan la dimensión ¡No ves la ropa! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No ves la ropa! ¡No ves la ropa! ¡No ves la ropa! ¡Suscríbete al canal!